Y si la elección de Lula da Silva cayó como un balde de agua fría sobre la cabeza de la derecha en la región latinoamericana, la guinda del pastel la colocó Interlaces, que hace aproximadamente 72 horas publicó uno de los resultados de su Monitor País del mes de octubre. Y ha generado, como era de esperarse, toda una polémica en las redes sociales. ¿Y por qué se generó una polémica? Pues bien, vamos a verlo. Es que Interlaces ha publicado el reciente estudio Monitor País, en el cual hace un análisis descargado de lo que son las variables que se posicionan rumbo a una posible elección presidencial en el año 2024. La pregunta que hace Interlaces es bastante sencilla. ¿Quién ganaría hoy las elecciones presidenciales? Monitor País, Interlaces, octubre de 2022. Pues bien, el resultado es impactante. ¿Quién ganaría hoy las elecciones presidenciales? Ahora, independientemente de sus simpatías políticas, ¿quién cree usted que ganaría hoy las elecciones presidenciales? Pues bien, Nicolás Maduro, 59%, Lorenzo Mendoza, 7%, María Corina, 6%, Rafael Lacaba, 6%, Manuel Rosales, 4%. Si subimos un poquito más la lámina, presumo que está abajo Enrique Capriles Radosky con 2%, Leopoldo López con 1%, Juan Guaidó que casi que 1%, otro 1% y no se sabe, no responde, 13%. Si tomamos en cuenta que el error estadístico de este estudio es de 3%, significa inclusive que Leopoldo López o Juan Guaidó podrían ni siquiera tener ni siquiera un simpatizante. En todo caso, para ahondar un poco más este tema, ya nuestro super diligente equipo de producción nos informa que tenemos en línea, si lo tenemos, si lo tenemos, vamos a colocarlo, el video de referencia, si lo tenemos. Tenemos a Oscar Schemmel, presidente de Interlaces, que a esta hora se une a nuestro programa para ampliarnos un poco más lo que es este resultado estadístico del Monitor País. Señor Schemmel, la primera pregunta obviamente es la más sencilla, ¿de dónde sale este 59%? Lo escuchamos. Estas cifras se corresponden con el informe de inteligencia Monitor País Interlace, que es mensual y que se basa en una encuesta por muestreo en todo el país. Se trata de 1.200 entrevistas a nivel nacional con un margen de error de apenas 3.5%. El Monitor País es un informe de inteligencia y en este Monitor País de octubre del 2022 le preguntamos a los venezolanos, independientemente de sus simpatías electorales, independientemente de por quién votaría usted, ¿quién cree que ganaría hoy unas elecciones presidenciales? 59% señala al presidente Nicolás Maduro como virtual ganador en una contienda presidencial. Bien, señor Schemmel, sin lugar a dudas este resultado, ya lo estábamos comentando al inicio, le cayó como un balde de agua fría en la cabeza a la oposición radical, que ha venido vendiendo la tesis de que Venezuela vive en una dictadura. Y como era de esperarse, muchos se sintieron bastante frustrados. Y de hecho lo señalaron usted como un operario del régimen que está al servicio de la dictadura. ¿Qué diría usted? Bueno, lo primero que hago es recorrer nuestra trayectoria. Ha sido una trayectoria de cerca de 20 años de aciertos en los distintos estudios que hemos hecho. Incluso se nos reconoce un liderazgo indiscutible en estudios cualitativos. Eso de entrada, tenemos una reputación que no vamos a arriesgar por una encuesta. También decimos que la calidad de las metodologías de nuestros estudios cuantitativos están comprobadas a lo largo de estos cerca de 20 años. Ahora bien, señor Schemmel, en este estudio usted afirma que un 59% cree que Nicolás Maduro ganará las elecciones presidenciales. ¿Esto podría interpretarse como que un 59% apoya a Nicolás Maduro? No, no. Esto es independientemente de sus preferencias electorales. Yo puedo votar por una opción aún pensando que definitivamente va a ganar otra opción. Esta es una pregunta que se hace dentro de un capítulo de comportamiento electoral. Le preguntamos a la gente primero por quién votaría. En esa pregunta, en este Monitor País, el 38% de los venezolanos votaría hoy por Nicolás Maduro para una nueva reelección. Sin embargo, independientemente de esa simpatía, buena parte del electorado piensa que ganaría Nicolás Maduro. Esto no es intención de voto. Es creencia acerca de cuál podría ser el ganador. Bien, señor Schemmel, agradecido por este contacto con nuestro programa 360. Creo que va a ser necesario que usted nuevamente venga a nuestro espacio para que comparta con nosotros los resultados de este estudio Monitor País. Agradecidos con usted. Bueno, gracias Boris. Cuando quieras estaremos en el estudio. Bien, ustedes lo escucharon a Oscar Schemmel en línea con nuestro programa 360 a propósito de este resultado de Monitor País que indica que un 59% de la población cree que Nicolás Maduro ganará las elecciones presidenciales del 2024. Gracias.